Comso, empezamos el juego físico, vamos a ver que termine en un estado complicado Tu castigo será magnífico Gasolina, dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Le gusta la gasolina Dame más gasolina Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Una asesina, ella conlleva la medicina engañadora que tengo Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo ya no Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Medicina mi dolor Tiene la cura de este amor Hago este llamado para Un mensaje que acerpa, que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Botea, pa' que suelta, no botea El suelo del Caribe, no hay quien no es chive El mundo es que el reggaeton se vive, no pa' Trenes, 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 trenes ¡Boo, ya! ¡Dans con yo! ¡Dans con yo! ¡Tu mirada me tiene en el coto! ¡Ese es el límite! ¡Dans con yo! ¡Aba con yo, te bailo! ¡Te sigo amando! Hasta la muerte aquí está esperando ¡Dans con yo, te bailo! ¡Dans con yo! Así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos ¡Let's go! Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va a subirnos cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base ¡Ay, pa' salir! ¡Yo, bony! ¡Listo! Y tú estás como, como, pa' Como, pa' Como, pa' rumiar Pa' pasar la caliente Y tú, toda mi gente A la placera Es tu pasarela ¡Lúcete! ¡Ay, yeah! ¡Ay, yo! ¡Ay, yeah! Con tu estilo, mátalo ¡Ay, yeah! Eso no es como lo que Lo que se fue No hace falta, falta Por eso sígueme y te sigo, mami Pa' la rumba que nos vamos ¡Ay, yeah! No nos olvidamos Tengo mucho flow, flow No matamos Con el checky, checky, checky Checky, 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 checky 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 Checky, como, eh Dame una vueltita otra vez Todas esas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdones Me enamoró ya la minora Me dijo que estaba sola Te llamo lo insaciable Que la cama me devora Si te pido un beso, ven, dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo Te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando De mi bam, bam Ven, prueba de mi boca Para ver que te ponga Me aprendí a cuna bonga Dale movimiento a esas congas Los millones los saco Nos vamos de pena, moraco Les enseño que el party don't stop Soy el fuego que te da calor Y yo cura un enfermo de amor Hula hoop Hula hula hoop Hula hula hoop Hula cintura dura, dura Hula hoop Hula hula hoop Hula hula hoop Hula cintura Y nos fuimos Botella, botella La justa Hula hoop Hula hoop Yo te doy un 20 de dieta Hula hoop Hula hoop Hula hoop Tú eres la máquina La máquina de baile Si no tienes a nadie Vente pa' mi brazo caile Este perfume Se siente en el aire Algo con rima Estamos en la casa Estamos en la casa Dale suerte en banda Todo lo que hayas traza Muévete eso, rapi, rapido Muevete eso, rapi, rapido Con we don't stop No te escapa Yo soy volcán Peloto en el lava Conoce el alfabeto de PR Una zeta para el estrés Para los haters Una RH Esta chapi, chapi Yo la cacho La moja en mi Subtitulado por Jnkoal